Hola amigos, bienvenidos a Zona Gravedad. Hoy vamos a ver cuál es la diferencia entre la suspensión y la amortiguación. Son dos palabras que muchas veces utilizamos como sinónimas, pero que se refieren a fenómenos distintos. La suspensión es todo lo relacionado con el muelle, todo lo que suspende, todo lo que sujeta el peso del vehículo y que se deforma bajo una carga para luego volverse a estirar. Es el muelle. La amortiguación es todo aquello relacionado con el aceite. Para entendernos, el amortiguador es lo que frena los movimientos del muelle. Y diríamos, ¿y por qué hay que frenar los movimientos del muelle? Ya hemos visto que cuando nosotros tenemos un sistema elástico, si nosotros lo deformamos, soltamos la fuerza que genera esa deformación, el sistema vuelve a su reposo, pero además se pasa hacia la otra dirección e inicia un movimiento armónico. Si nada lo detuviese, este movimiento sería constante en el tiempo, hasta el infinito. En la práctica ya sabemos que cualquier sistema se amortigua, pero su amortiguación es muy pequeña. Por ello, si nuestra suspensión solo tiene eso, suspensión, las vibraciones, las oscilaciones introducidas por los baches, tardan mucho en disiparse, con lo cual pueden perturbar el funcionamiento de la suspensión varios segundos después de haberse producido. La amortiguación lo que hace es disipar esta energía contenida en los muelles de tal manera que esas oscilaciones disminuyan más rápido que la frecuencia natural del sistema. Dedicaremos varios capítulos al estudio de los amortiguadores, los tipos que hay, los amortiguadores sólidos, los amortiguadores más habituales, los líquidos, los de aceite, y qué características tienen. Uno podría pensar, y está bastante extendida esta idea, el hecho de que si nosotros introducimos un amortiguador en una suspensión de un vehículo de inercia, en el cual ya sabemos que no tenemos motor, por lo cual la conservación de la energía es fundamental, toda la energía disipada en forma de calor por estos amortiguadores es energía que se va a perder y que si nosotros tuviésemos una suspensión pura y dura, solamente a base de muelles o a base de ballestas, no perderíamos esa energía. En parte tiene razón este razonamiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta que lo más importante es el hecho de que la rueda sea capaz de seguir el contorno del terreno. Si es capaz de hacerlo sin amortiguación, pues estupendo. Pero si la suspensión no es capaz de seguir el contorno del terreno, porque esa devolución de la energía por parte de los muelles es demasiado brusca y la rueda pierde contacto en la parte alta del bache, nosotros no vamos a poder recuperar esta energía acumulada en los muelles. Con lo cual la pregunta no es si se pierde esta energía disipada por los amortiguadores, que se pierde, sino si nosotros vamos sin amortiguadores, seríamos capaces de aprovechar esta energía, porque somos capaces de hacer que la rueda siga fielmente el contorno del terreno. En el caso de los deportes a motor, prácticamente todos los sistemas de suspensión incorporan un sistema de amortiguación porque es necesario para el control de la masa suspendida y la masa no suspendida. En el caso, por ejemplo, del ciclismo, el ciclismo de montaña, necesita imperativamente también una amortiguación porque el orden de magnitud de los baches son, claro, son oscilaciones muy grandes, de 5, 6, 10 centímetros, que no se pueden controlar solamente a base de muelle. El caso de los deportes de inercia, de nuevo, es un poco especial. Primero porque se corre por asfalto, si se correrse por tierra sería necesaria la amortiguación, pero corriendo por asfalto, y sobre todo en carreras de alto nivel, con el asfalto en general en buen estado, bastante liso, a las velocidades a las cuales circulamos, que bueno, pues tenemos velocidades puntas de 100 kilómetros por hora, o 120, 130, pero velocidades medias de unos 60, 70 kilómetros por hora, unos pesos muy reducidos, un peso de conjunto de 200 kilos es bastante reducido comparado con los deportes a motor, es cierto que se puede competir y se puede competir a alto nivel, incluso ganar carreras sin amortiguación, porque en determinadas circunstancias puede prescindirse de ella. Por eso, un poco hay dos grandes familias dentro de la suspensión en los deportes de inercia, los que emplean amortiguación y los que no. Nos vemos en el próximo capítulo.